Hoy os vamos a enseñar la Sony 7R III y el 24-105 F4. La Sony 7R III es la última cámara mirrorless full frame de alta resolución de la compañía. Al igual que la reciente D850 de Nikon, es una cámara que combina resolución con alta velocidad y capacidades rápidas de enfoque automático en un grado que nunca antes habíamos visto. Al igual que su predecesora, la Mark III está construida alrededor de un sensor BSI CMOS de 42 megapíxeles, pero a diferencia de la 7R II puede disparar a 10 fotogramas por segundo. Esencialmente se puede ver como una 7R II que hereda muchas de las lecciones aprendidas del modelo pro deportivo de la compañía, la Sony A9. Esto significa un procesamiento más rápido, enfoque automático mejorado, manejo mejorado y mejor ergonomía, así como la adopción de una batería mucho más grande. Si bien algunos de los cambios individuales son sutiles, si se combinan producen una cámara altamente capaz y altamente utilizable. Procedemos al unboxing. Aquí tenemos manual de instrucciones con tarjetas de garantía y etc. Los cables para el transformador de corriente. La correa, básica como siempre. El cargador de baterías que se carga separado de cámara. La batería que, como os habíamos comentado, ha sufrido un muy importante aumento de capacidad. El protector para cuando trabajamos conectado con Tethering. El cable USB-C, nuevo conector en Sony, USB-C. La cámara, muy importante. Bueno, está bien, parece que la verdad es que, bueno, muy pocas diferencias en ergonomía respecto a la otra, mejor tacto. La batería se abre de forma diferente con la puerta lateral. Y las dos ranuras para tarjetas SD. Entrada de USB-C y la salida de auricular, micro HDMI. Y una parte muy importante es que han cambiado el botón de Rec para los usuarios de vídeo, que antes estaba bastante menor, estaba bastante mal posicionado. Aquí tenemos el nuevo también objetivo 24-105 G Master F4 con estabilizador. Bueno, vemos que viene con una fundita tipo piel. Parasol incluido como casi todos los objetivos de Sony. Con los botoncitos para los presets de foco. El estabilizador que se puede activar y desactivar. El parasol normal de pétalos. Bueno, está bien, es una óptica que se ve muy bien construida. Un conjunto bastante homogéneo, se puede decir bastante versátil. Hemos estado robando la Sony 7R III, pero todavía no hemos podido ir a fondo con los archivos porque el iRum no da soporte todavía al RAW de Sony. Lo cual, luego en la descripción os dejaremos un link a un Dropbox para poder descargarlos para los usuarios de Capture One. Podrán ver las pruebas que hemos hecho. Lo que si hemos podido probar es que es el vídeo. Os dejaremos un minutito de vídeo para que veáis cómo rinde la cámara. La verdad, espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.